rematando el día de hoy hemos valorado en función a los distintos escenarios que se puedan producir y hemos tomado decisiones a las que no vamos a dar publicidad como tal sino a través de una nota que vamos a leer ya hemos determinado cuáles son los siguientes pasos a seguir como administradores de la misma una vez leída la nota que se colgará en la web ahora estará abierto para cualquier pregunta de cualquiera de vosotros en primer lugar quiero volver a transmitir a toda la familia calista como ya hicimos en el día de ayer ya que reiteramos que el cajito de fútbol está al margen de la investigación que en este caso ha sido iniciada por la audiencia nacional en la denominada operación iberú el consejo de administración del cajito expresivo está al mando desde este momento de todas las operaciones del club de manera directa la independencia del club que está fuera de toda duda y es la que nos ha dado la credibilidad para estar al margen de este procedimiento revisaremos cualquier protocolo o proceso para que nuestra labor y vigilando asimismo se refuerce continuando en la defensa de los intereses de la entidad queremos ser reprobosos con las resoluciones judiciales y seguimos a disposición de cualquier tipo de colaboración judicial que nos sea requerida asimismo creemos en el principio de presunción de inocencia a que todos tenemos derecho quedando a la expectativa de cualquier resolución a partir de ahora y de las posibles consecuencias sin lugar a dudas el club va a seguir funcionando como hasta ahora en el día a día sin hacer ruido dejando los dedos aparte y pensando solo y exclusivamente en cumplir nuestros objetivos deportivos institucionales que lo son de todos los caristas vamos a conseguir la permanencia que nos hace la tranquilidad a seguir con nuestro proyecto y cuando se consiga que está cada día más cerca soñar partido a partido hasta final de temporada tenemos que dar continuidad al proyecto y remar todo en un sentido jugadores y técnicos personal deportivo deportivo medio de comunicación dirigente y por supuesto la afición quiero felicitar desde aquí y como cada club de fútbol que es lo que a nosotros nos importa el magnífico trabajo que ha estado haciendo la dirección deportiva sin más y a partir de este momento y desde que termine la comparecencia yo creo que ya solo nos tenemos que meter en la cabeza Nasti, Nasti y Nasti la respuesta diciendo